Dave Filoni ha vuelto para acabar lo que empezó. Después del final de Rebels y Resistance, The Clone Wars vuelve a hacernos recordar esos tiempos cuando éramos unos Padawans, bien de esta fantástica serie por Cartoon Network. Aún estando ocupado, he intentado ver toda la serie cronológicamente por primera vez antes del estreno de esta séptima temporada, pero aún me quedan otros 50 episodios. Como ya había dicho en anteriores videos, estos primeros capítulos se pueden ver de forma inacabada en YouTube, solo que, como sospechaba, Filoni está haciendo algunos cambios. Este episodio se llama Bad Batch. Un astillero de la República está siendo atacado por los separatistas en el planeta Anaxes. La teoría del Capitán Rex es que el enemigo conoce las tácticas del ejército clon mientras más las utilizan. Por eso le pide a Mace Windu y a Anakin Skywalker de ir a investigar a la zona separatista con la ayuda de la Fuerza Clon 99, o Bad Batch, formado por los clones diferentes con mutaciones, Hunter, Tech, Crosshair y Wrecker. Al principio hay problemas entre los hombres de Rex y la Fuerza Clon 99, pero al final logran trabajar en equipo para obtener la información. Gracias a Tech, Rex descubre que Echo está vivo, y que de alguna forma lo están utilizando para vencer a la República. El episodio no ha sido solo bueno, sino que se puede notar que la animación ha subido de nivel con mejores expresiones faciales e increíbles escenarios. Ahora vayamos analizando algunos puntos. El líder del ataque separatista es el almirante Trench, que sobrevivió a la explosión del episodio de la segunda temporada y el primer episodio cronológicamente. Sin embargo, como ya se vio también en el primer episodio de la sexta temporada, Trench recibió partes cibernéticas. Como se puede ver en el tráiler, Anakin no se ve muy contenta al ver a Trench, por lo que puede que se deje llevar por el lado oscuro. Sería interesante que al estar con Windu en estos episodios, se vea más el motivo por el que Mace no confía en él durante los eventos del episodio 3. Ahora vayamos con Bad Batch. Como bien indica su nombre, la Fuerza Clon 99 escogió ese número en honor a 99, quien murió durante el ataque de los separatistas en Camino. Hunter, el líder del equipo, es el que mantiene en orden a los demás, sobre todo a Greker y a Crosshair, que son muy confiados y se sienten algo superiores que los otros clones. A Hunter le gusta usar su vibrocuchilla para acabar con los enemigos. Greker es el músculo del equipo que se deja llevar por la acción. Crosshair es frío pero tiene una gran puntería. Y Tech es el cerebrín de Bad Batch, y su nombre lo describe muy bien al ser bueno con la tecnología. Una de las partes que cambiaron fue donde Rex decidió ocultar su sospecha de que Echo estaba vivo a los generales. Sobre todo a Anakin Skywalker, a pesar de todas las aventuras que han vivido. Incluso Cody no llega a tener esperanzas de que pueda ser verdad. Con eso vemos la diferencia entre ellos dos. Rex es más abierto después de que Cincoz murió, y Cody es más un soldado de mente cerrada. Siento que Filoni nos intentará contar como Rex unirá las piezas para quitarse el chip, y así no traicionará a los Jedi. Los otros soldados que acompañan a Rex son Jesse y Kix. Las cosas no pintan bien para Jesse, por lo que se vio en el trailer a Moll leyéndole la mente. Seguramente para saber el secreto de la Orden 66. En cuanto a Kix, sabemos que en algún punto será secuestrado por el Conde Dooku, y será rescatado por Sidonitano varios años después. Pero aunque sea breve, quisiera saber cómo lo secuestran. En el primer análisis apunté que el planeta Anaxes lo volvemos a ver en Rebels, pero destruido por un cataclismo que sigo esperando ver en los próximos episodios. Incluso en el fondo se pueden ver casi ocultos unos Five Knocks, especie que atacó a Sabine y a Hera en el episodio de Rebels. Y también me pareció curioso que tuvieran árboles cristalinos, o hasta la Tierra era cristalina. Me gustaría ver más planetas así en las películas. Para acabar mi análisis, quiero mencionar mi escena favorita del episodio. Las escenas de una sola toma siempre me han impresionado, por lo que el ataque de Rex y la Fuerza 99 para obtener la información me enamoró. Y por cierto, ¿a nadie más le recuerda el tema de la resistencia cuando se escucha la de Bad Batch? Eso ha sido todo por esta ocasión. No van a ser tantos episodios como otras temporadas, pero sin duda aquí es donde la diversión comienza. Déjame saber en los comentarios tus opiniones sobre este episodio. Si no estás suscrito a mi canal, te invito para que veas más contenido de Star Wars. Sígueme en Instagram, donde verás que publico casi cada día muchas novedades, y en las demás redes sociales. Recuerda que apoyando el canal por Patreon, con tan solo un dólar al mes, podríamos dominar YouTube, además de poder ver videos antes que estoy preparando. Yo soy Scenoby y espero verte en el próximo video. May the Force be with you, always.